Los lobos pelean entre ellos, especialmente cuando se trata de establecer o mantener la jerarquía dentro de la manada o resolver conflictos territoriales. La lucha puede involucrar gruñidos, mordiscos y exhibiciones de dominancia física, como empujones y posturas amenazantes. Estas confrontaciones suelen ser rituales y se utilizan para establecer la posición en la jerarquía social de la manada. Una vez que se resuelve el conflicto, la paz suele ser restaurada, ya que la cohesión dentro de la manada es crucial para la supervivencia y el éxito en la casa. Y como siempre, thank you so much.